La Radio Católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva Este es un programa mixto, en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios Para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor Radio Natividad presenta Tertulia en familia Los viernes de 9 a 10 de la mañana Con el padre José Luis Alonso Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Jesús nos mira con inmenso cariño y nos saluda deseándonos que hoy sea un día lleno de bendiciones Que seamos su presencia y su prolongación allí donde vivimos y trabajamos Vamos a escuchar la palabra de Dios Que nos puede ayudar para vivir lo que vamos a celebrar Si Dios quiere este próximo domingo Al acercarse Jesús a la ciudad de Jerusalén Cerca de Befagé y Betania Junto al Monte de los Olivos Envió a dos discípulos para que trajeran un burrito Y cuando lo trajeron Jesús se montó en él Muchos alfombraban el camino con sus mantos Otros con ramas cortadas de los árboles Los que iban delante y detrás Gritaban bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el reino de nuestro padre David Viva Dios Altísimo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Todos y cada uno de nosotros movidos por el Espíritu Santo Nos gozaremos cada día más de fijar nuestros ojos Nuestra atención, todo nuestro corazón en Jesús Queriendo identificarnos con Él Movidos por el amor personal e inabarcable Que Él nos demuestra continua e ininterrumpidamente La entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén Es una escena muy emocionante Pero también muy importante y comprometedora para cada bautizado Hermosa y emocionante es la recepción El homenaje que le hace el pueblo sencillo Hombres, mujeres y niños Le colocan sus mantos Le acompañan con ramos Le gritan llenos de entusiasmo Alabanzas Le aplauden con alegría Manifestándole su amor y admiración Perdón Este aspecto es muy interesante Digno de ser valorado Ya que Jesús Quien nunca quiso homenajes Ni reconocimientos populares masivos Hoy los acepta con agrado Complacido y feliz Pero lo verdaderamente importante Que todos hemos de valorar Y hacer lo nuestro Imitando a Jesús Que Él nos enseña con su ejemplo Que Él se reconoce vencedor Consiguiendo nuestra felicidad y salvación eterna Y los consigue con su pasión dolorosísima Con su muerte de cruz Jesús nos demuestra que Él es el Dios amor Que nos ama de verdad Que nos ama muy en serio Sufriendo y muriendo por amor Él había asegurado Nadie tiene mayor amor Que el que da su vida Por los que aman Y lo confirma Con su entrega Con sus sufrimientos Con su muerte en una cruz Cada uno de nosotros Movidos por el Espíritu Santo Entramos con Jesús A la ciudad de Jerusalén Entramos en espíritu y en verdad Cuando unidos a Él Por el amor Queremos lograr Nuestra felicidad eterna Nuestra salvación personal Aceptando la cruz Los sufrimientos de cada día Nuestra muerte Convencidos De que por donde Ha ido Jesús Nuestra cabeza Tenemos que ir también Todos y cada uno De los que formamos su cuerpo Duro Difícil Costoso Aceptar la cruz El sufrimiento Y la muerte Por supuesto que sí Nadie lo puede dudar Y menos Negar Pero Unidos a Jesús Llenos del amor Del Espíritu Santo Todos Hombres y mujeres Podemos lograr Superar Lo que humanamente Es imposible Jesús entra Como vencedor Y claro Que sabe muy bien Que El precio Que tiene que pagar Es Humillaciones Desprecios Salivazos Cachetadas Burlas Flagelación Y una muerte Dolorosísima En la cruz Si Jesús Eligió Decidió Que su vida Personal Tenía que ser Vida de amor Aceptó Libre Y voluntariamente Vivir Demostrar Ese amor Con Y desde La pasión Con Y desde Los sufrimientos De la cruz Ya que no hay Amor verdadero Sin dolor Sin sufrimientos Viendo Viendo Contemplando Alegres Emocionados Como el pueblo Sencillo Honra y aplaude A Jesús En su entrada A la ciudad De Jerusalén En donde va a sufrir Una dolorosísima Pasión Una muerte Atroz En la cruz Todos Y cada uno De nosotros Movidos Por el Espíritu Santo Nos Asociaremos A Jesús A su pasión A su muerte Haciendo nuestro Cada día Su amor Queriendo Sufrir Y morir Con él Para También Nosotros Lograr Que la victoria De Jesús Sea Nuestra Victoria Nuestro triunfo Por toda La eternidad Bueno Muy bueno Que valoremos El ramo Que lo llevemos A nuestra casa ¿Para qué? Para que nos recuerde Cada día Que Jesús Quiere Que vivamos Unidos a él Por el amor Con la ayuda Del Espíritu Santo Animándonos Continuamente A tomar Nuestra cruz Personal Nuestros Sufrimientos Nuestra muerte Para Que así Nos parezcamos Cada día Más y más A Jesús Y así Logremos Nuestra victoria Nuestra felicidad Y salvación Eterna Todos Iluminados Guiados Por el Espíritu Santo Estamos llamados A aprovechar El ramo Recibido Y bendecido Este domingo Como Llamada Estímulo Y compromiso A valorar De verdad A Jesús Queriendo Vivir Unidos a él Por el amor Aceptando Con él Y al estilo De él Los sufrimientos De cada día Y nuestra muerte Personal Como última Ofrenda De nuestra vida A papadios Persuadidos De que esta Es la única Manera de vivir De verdad Y morir Para lograr Nuestra Salvación Y felicidad Eterna No podemos Conformarnos Con llevar el ramo A nuestra casa Y estar orgullosos De que Hemos acompañado A Jesús Un buen rato Un domingo Ese ramo Nos tiene Que Servir como De campana De estímulo Mira Que Ese ramo Te compromete A caminar Con Jesús A la ciudad De Jerusalén A compartir Sus sufrimientos Y aceptar Y aceptar Tu muerte Como lo hizo Jesús No puede ser El ramo Pues una especie De talismán Mágico Que Ya nos Santifica Hasta el año Que viene ¿Verdad? Eso sería Una burla Que nos haríamos A nosotros mismos Tenemos Tenemos que decir Este ramo Ha sido La confianza De Jesús En mi persona De que me valora De que me ama Y que quiere Que yo Vaya Siguiendo Sus huellas Tenemos que decirle A Jesús Mira Señor Tú sabes muy bien Que no me gusta El sufrimiento De ninguna manera Ni por dentro Ni por fuera Ni el Breve Ni el Largo Y penoso Pero Si tú Sufres conmigo Si tú Me fortaleces Con el amor Del Espíritu Santo Yo Sufriré Contigo Y tú Que es lo más importante Sufrirás En mí Y conmigo Y cuando llegue La hora De dejar este mundo Aceptaré La muerte Como Mi rúbrica De que Yo Quiero Ser de Dios Para toda la eternidad Porque queremos Ser cristianos Convencidos Y convincentes No podemos Conformarnos Con cargar Nuestro ramo Imaginando Que lo llevamos A nuestra casa Y ya hemos cumplido Ya estamos protegidos Y santificados Porque esta forma De actuar Ustedes lo entienden Muy bien Sería Una ilusión Un autoengaño Una trampa Una trampa Del demonio Entremos con Jesús A la ciudad De Jerusalén Con sencillez Con todo el corazón Aunque tiemble Todo nuestro organismo Personal Aceptando Aceptando Con todo nuestro corazón Con emoción E increíble alegría Ser El burrito De Jesús Gozándonos De ser Transportistas De Jesús De que el quiera Necesitar De nuestra Pequeñez De humildad Para entrar A la ciudad De Jerusalén En donde va a ser Coronado Y glorificado Sufriendo Terrible Y muy dolorosa Pasión Una muerte De cruz Como demostración Elocuente Y convincente De que el Nos ama A cada uno Con todo Su amor Y para siempre Y lo Confirma Dándose Entregando Su vida Vaciándose Por completo Derramando Hasta la última Gota De su sangre Que bueno Que Este domingo Todos Y cada uno Nos Animemos A Vivir Con Jesús Cada día Con mayor Fervor Con amor Creciente Con alegría Aunque tengamos Burlas Y rechazo Incluso A veces En nuestra Familia Que nos Dicen Hay que ser Católico Pero no Fanático Qué manera Que manera De Engañarse Esas personas En vez De imitar Nuestro ejemplo Nuestra fe Nos quieren Desanimar Nos quieren Contagiar De su flojera De su Poca fe Y nosotros Y nosotros Tenemos que decir Si Jesús Nos ha Asegurado Dichosos Ustedes Cuando Sufran Burlas Desprecios Persecución Por causa Mía Porque Tendrán Un Gran Premio En el Cielo Tenemos A veces Dificultades En el Matrimonio En la Familia En los Vecinos A veces Tenemos Enfermedades Debilidades Tenemos Traumas Que nos Cuesta Aceptarlos Pero Jesús Nos dice Si tú Quieres Ser Mío O Mía Tienes Que Aceptar Esos Sufrimientos Por amor Compartiendo Mis Sufrimientos En la Cruz Convencido De que Si Comparten Mis Sufrimientos Compartirán Un día Mi Gloria Mi Victoria Mi Felicidad Eterna En el Cielo Vamos a Escuchar La canción De San José Para Entrar En esa Pequeña Catequesis Para animarnos A ser Cada día Más y Mejores Devotos De San José Porque Él Tiene Derecho Merece Que sea El santo Preferido De nuestro De nuestro Corazón Por nuestra Oración Y por tu Intercesión Obtendremos La paz Del corazón En Nazaret En Nazaret Junto a la Virgen Santa En Nazaret Glorioso San José Cuidaste Al Niño Jesús Pues Por Tu Gran Virtud Fuiste Digno Tu Sobrio De la Luz Con Sencillez Humilde Carpintero Con Sencillez Glorioso San José Hiciste Bien Tu Lavor Pobrero Del Señor Al Creciendo Trabajo Y Oración Tu Viste Fe En Dios Y Su Promesa Tu Viste Fe Glorioso San José Maestro Maestro De Oración Alcánzanos El Do De Escuchar Y Seguir La Voz De Dios Aquí Estás Somos Radio Natividad San José Recordé Recordémoslo Siempre Y Multipliquemos Esa Verdad Con Cuantos Más Podamos Es El Santo Más Valorado Y Amado De Papa Dios Del Hijo Eterno De Dios Del Espíritu Santo Es El Instrumento Humano Más Silencioso Pero El Más Eficaz En Los Planes De Dios En Favor De La Salvación De Todos Los Seres Humanos Hombres Y Mujeres Aparentemente Nuestro Santo Estaba O Aparece Como En Un Segundo Plano Pero Papa Dios Le Mantenía En Primerísimo Lugar Confiando Plena Y Continuamente En Él En Su Fe Viva Y Profunda En Su Obediencia Verdadera Y Continua En Su Disponibilidad Personal En Su Amor Admirable Y Continuo Día Tras Día De Noche Y De Día San José Vivió Totalmente Consagrado A Papa Dios Sirviéndole Con Todo Su Corazón Con Amor Y Alegría No Sabemos A Qué Edad Regresó Al Corazón De Papa Dios Día De Su Fallecimiento Para Recibir El Premio De Su Vida Consagrada Por Completo A Servir Al Hijo De Dios Hecho Hombre Amando Tierna Y Apasionadamente A La Santísima Virgen María Su Queridísima Esposa Lo Que Sí Sabemos Es Que Nuestro Santo De Nazaret No Llegó A La Pasión Y Muerte De Jesús Por Estar Ya En El Cielo Pero Podemos Asegurar Que Meditó Y Profundizó Y Se Identificó Con Todo Lo Que Anunciaron Los Profetas Sobre La Pasión Muerte Y Resurrección De Jesús Aun Antes De Conocer Y Casarse Con La Virgen María San José Fue Un Hombre Muy Estudioso De La Palabra De Dios Meditándola Con Especial Fervor Fijándose En Lo Que Anunciaban Los Profetas Sobre La Pasión Del Servidor De Dios El Mesías El Enviado De Dios Cuando Fue Esposo Amadísimo De La Virgen María Y Tuvo A Jesús Bajo Su Cuidado Y Formación Personal Todos Y Cada Uno De Los Anuncios De Los Profetas Sobre La Pasión Del Señor No Solo Fueron Más Y Mejor Valorados Y Meditados Sino Que Los Asumió Los Hizo Suyos Asociándose De Lleno A Jesús Uniéndose A Él Con Todo Su Corazón Esta Verdad Que Ahora La Rozamos Declarándola Muy Por Encimita La Comprenderemos Con Toda Claridad Y Perfección Cuando Estemos En Cielo Y Veamos A Dios Cara A Cara Todas Las Referencias De Los Profetas Sobre La Pasión De Jesús Ellos Hablaban Del Servidor De Dios De Emmanuel Resonaban Encontraban Una Increíble Acogida En San José Pero Podemos Afirmar Que El Capítulo 53 Del Profeta Isaías Era Su Meditación Preferida Al Igual Que El Salmo 22 Era Tan Grande Tan Continua La Meditación De La Palabra De Dios En Nuestro Patriarca Que Se Lo Sabía De Memoria Manteniéndolos Siempre En Su Mente En Su Corazón Dado Que No Existían Libros Como Hoy Tan Solo Había Unos Rollos Que Se Utilizaban Los Sábados En Las Sinagogas Nuestra Devoción A San José Ha De Ser Viva Continua Verdadera Contagiosa Viviendo Día Tras Día Bajo Su Sombra Amorosa Paternal Queriendo Imitar Imitar Su Fe Su Amor A Jesús Su Obediencia Continua A Papa Dios Su Cariño Sincero Y Continuo A la Virgen María Encomendándole Con Con Mucho Fervor Con Continua Confianza Todas Y Cada Una De Nuestras Necesidades Personales Familiares Corporales Espirituales Laborales Convencidos Esto Esto lo Tenemos Que Publicar De Todas Formas A Nuestro Alcance De Que Todo El Que Acude A San José Siempre Es Bendecido Y Favorecido Por Lo Que Nuestro Cariño A San José Ha De Ser Siempre Entrañable Ha De Ser Siempre Profundo Cordial Que Lo Queramos Inculcar En Nuestros Niños En Nuestros Nietos Sobrinos Ahijados Porque San José Siempre Paga Generosamente Al Que Acude A Él Lo Hemos Dicho Y Lo Seguiremos Diciendo El Santo Preferido De Todos Y Cada Uno De Nosotros Tiene Que Ser San José Todos Los Santos Tienen Su En Encanto Su Razón De Ser Para Que Los Valoremos Y Nos Encomendemos A Ellos Pero San José Es El Santo De Los Santos Es El El Mimado Por Papá Dios Por El Hijo Eterno De Dios Y Cuando Lo Tuvo A su Lado Pues San José Lo amaba como nadie, como ningún papá ha querido a su hijo y el Espíritu Santo como nos ilumina y nos pide, nos recomienda que acudamos siempre a San José esto no es una ocurrencia del que habla esto es lo que nos enseña la palabra de Dios acordémonos de que Papa Dios nos dice acudan a San José y hagan lo que él les diga todos los papas han escrito, han predicado han recomendado la devoción a San José y esta ha sido la experiencia de los santos podemos recordar a Santa Teresa de Jesús que ella decía todo emocionada y además con su propia experiencia de que todo lo que le pedía a San José ella lo recibía y lo agradecía y llega a decir cuando llegaba su solemnidad el día 19 de marzo yo le pedía un milagro pero muy especial y siempre me lo concedía y que hace nuestro padre Francisco en Roma tiene a un San José echadito, dormidito y debajo le coloca sus intenciones y el Papa con toda naturalidad y alegría dice que San José le escucha y le atiende en todo lo que él necesita nosotros hemos de ser primero enamoradísimos de Jesús porque él es Dios y se ha hecho hombre y ha muerto y ha resucitado para beneficio nuestro pero después de la Virgen María o con la Virgen María su esposa queridísima San José tiene que tener un especialísimo lugar en nuestro corazón en nuestra vida espiritual y esto será siempre una fuente de bendiciones y comprobaremos como la generosidad de Papa Dios se hace realidad por y a través de San José así que hermanos tengamos una grandísima creciente y entrañable devoción a San José y vivamos con él vivamos cobijados bajo su sombra amorosa y paternal y como la Virgen María es inseparable de San José vamos a escuchar una canción que nos puede ayudar a quererla cada día más y más como nuestra mamá del cielo virgen dolorosa madre del señor nosotros sufres en silencio sufres con amor virgen dolorosa madre del señor sufres en silencio sufres con amor amor y vosotros los que pasáis por el mundo con dolor Decidme si lo sabréis Quien sufre igual que yo Decidme si lo sabréis Quien sufre igual que yo Virgen dolorosa, madre del Señor Sufres en silencio, sufres con amor Virgen dolorosa, madre del Señor Sufres en silencio, sufres con amor Señora Virgen María Contigo quiero llorar Pues muere mi Dios y amigo Y muerto mi gozo está Pues muere mi Dios y amigo Y muerto mi gozo está Virgen dolorosa, madre del Señor Sufres en silencio, sufres con amor Virgen dolorosa, madre del Señor Sufres en silencio, sufres con amor La frecuencia de Dios está aquí 101.7 FM Proclamando la buena nueva El pueblo sencillo Ustedes lo entienden y lo viven Ha bautizado a la Virgen María Como la madre dolorosa Y esto no es una simple ocurrencia De personas muy fervorosas Es una verdad profunda Porque la Virgen María Comparte todos los sufrimientos De Jesús Desde que lo trajo al mundo Hasta que lo vio subir al cielo Y continúa compartiendo La cruz de Cristo En nosotros Que somos la presencia Y la prolongación de Jesús Donde vivimos y trabajamos En este día Muchas personas Participan en la Eucaristía Porque quieren vivir Ese misterio de amor de Jesús Con y desde la Virgen María Ustedes mujeres Madres de familia Lo saben muy bien Se merece el título De madre Cuando una persona Una mujer Pues por amor Asume los sufrimientos Y los agobios Y los agobios De traer una vida al mundo La Virgen María Cuando Jesús le dijo A ella He ahí a tu hijo Y a Juan Le dijo He ahí a tu madre No es Un Un simple Enunciado Es Que María Vivía Su maternidad Desde la cruz Desde los sufrimientos De su hijo Muy amado Jesucristo Y nos engendra Y nos engendra A la vida divina Pues Con el amor De Cristo Hemos de tener Esa alegría De Querer A la Virgen María Porque ella Nos ha Engendrado Primero Jesús Porque Jesús es el El autor de nuestra fe Y de nuestra salvación Pero la Virgen María Como la nueva Eva Ha colaborado Decididamente Con todo su ser femenino En que nosotros Tuviéramos la vida de Dios Por eso Hoy Hemos de decirle A la Virgen María Gracias Con nuestra boca Con nuestro corazón Con nuestra vida Fervorosa Y Cristiana Tenemos Que Ser agradecidos No Podemos Quedarnos En un Sentimiento En una emoción Y decir Ay caramba Si yo Cuando traje a mis hijos Sufrí tanto Como Sufriría La Virgen María Al darnos a luz A nosotros No Tenemos Que Superar El sentimiento Tenemos que Superar La emoción Y tenemos que Profundizar En La fe En Cristo Y decir a la Virgen María Tú has colaborado Decididamente En nuestra salvación Eterna Queremos ser Agradecidos Queremos Valorar Tu participación Tu participación Generosa Decidida Continua En nuestra salvación Que nos ha Conseguido Jesús Con su muerte Y resurrección Hemos De Fijarnos En Ese amor Porque amor Con amor Se paga Y Que tengamos La alegría De meditar Los sufrimientos De la Virgen María Quien mejor Que ustedes Mujeres Madres Que están siempre Demostrando Su amor Su Génesis Su Concepción Porque Tienen El corazón Maternal Ustedes no dicen Bueno yo Traje a los hijos Al mundo Y ya me desentendí No verdad Ustedes dicen Aunque mis hijos Sean Ministros O sean Profesionales O se casen O se vayan A otro país Yo lo sigo Engendrando Con mi amor Con mi cariño Con mi solicitud Pues eso Que ustedes Viven Con tanta alegría Y con tanta Entrega Pues Les ha de Impulsar A valorar Lo que hace La Virgen María Con cada uno De nosotros Ojalá Que Por la mañana Y por la noche Recemos Las tres Avemarías A la Virgen María Como Un detalle Pequeño Pero Que a ella Le gusta Y le encanta La primera Ave María Es porque María Es la hija Queridísima De Papa Dios Porque la Virgen María Es madre Amorosísima De Jesús Y porque la Virgen María Es La Esposa El Santuario Favorito Del Espíritu Santo Esta devoción La tenemos Que Recomendar Inculcar A nuestros Niños Que no se vayan A dormir Así nomás Que Tengan ese Detalle Filial A la Virgen María Porque El que Duerme Encomendándose A la mamá Del cielo Pues No se puede Levantar Rebelde Agresivo Y Malgeniado Se va a levantar Feliz Agradecido A su papá A su mamá A sus hermanos Y va a decir Si yo estoy Bajo el manto De la Virgen María Esto Lo tenemos Que hacer Con esa Confianza De que Nuestra vida Católica Es Cristo Céntrica Pero sobre todo Es Mariana Todos y cada uno De nosotros Nos hemos de sentir Los más Felices Afortunados Y privilegiados Del mundo entero Por Jesús Porque Él nos ama Porque Él nos Nos santifica Porque Él nos acompaña En nuestro diario Caminar hacia el cielo Y Siempre Tomados De la mano De la Virgen María Porque Somos Pequeños Y aunque el Papa Sea Un hombre Anciano Y tenga Un Relieve Tan Increíble En la iglesia Es un niño A los ojos De Dios Y necesita Y necesita También Que Cada día Continuamente Se tome La mano De la Santísima Madre Del cielo Y si esto Hace el Papa Pues cuanto más Usted que está Escuchando Quien habla Cada uno De las personas Vamos A Comentar Un poquito También De lo que nos Dice El Padre Martín Con esa Sabiduría Don de Dios Que nos va a ayudar Mucho En nuestro Crecimiento Durante estos días Especiales Previos A La Semana Santa Cuando hablo Con amigos Católicos Les encuentro A muchos Como tristes Nostálgicos Llenos de añoranzas De otros tiempos Que les parecían Mejores Yo entiendo Muy bien Esta queja De muchos Hermanos En la fe Porque a veces Yo también He sentido Lo mismo Pero entonces Me pregunto Si Cristo Jesús No sentiría También Algo muy Parecido En estos días De su pasión Jesús Si Que se Se sintió Solo Él Si Que tuvo Que sentirse Raro Redimiendo A unos seres Humanos Que ni se lo Merecían Y muchísimos De ellos No se lo Iban a agradecer Si hubiera sido Jesús Tan cobarde Como nosotros Somos Habría arrojado La toalla Habría dicho Que Se salven Que se Rediman Ellos Solitos Pero Jesús Aguantó Perseveró En su decisión De salvarnos A todos Y subió A la cruz En la soledad Más absoluta Y espantosa Por eso Yo quisiera decir Que no se dejen Contagiar Por el pesimismo Que no se pregunten Lo que hacen Los demás Que no se angustien Por las películas Que ponen En Los cines Públicos Que se pregunten Más bien Por la película Que ellos Van a vivir Estos días En su corazón En su conducta Al fin Y al cabo Lo que A Jesús Le interesa No es la compañía De las calles Él cuenta Con la compañía De los corazones Y seguro Que en su balance De esta semana santa Él Nos va A incluir En el número De personas Que Tendremos Fervor Y Nos considerará Que puede confiar En cada uno De nosotros Porque queremos Renovar Nuestra fe Nuestra fidelidad A él Que cada uno Nos sintamos Responsable De nuestra Propia Alma De nuestra Conducta Personal Que La de cada uno De los que están Escuchando Nos Entusiasmemos A vivir Esta semana Santa Como si fuera La primera Y la última De nuestra vida Serán muchos Los que durante La semana Santa Pues se vayan Fuera de la ciudad Pero No serán Pocos Los que Querrán Vivir Estos días Santos Esta semana Santa Sobre todo Con los Oficios Litúrgicos De su Parroquia Y esto Lo hemos de hacer Por sincera Devoción Personal Y también En parte Por tradición Porque En nuestro ADN Personal Pues llevamos Grabado Lo que nuestros Abuelos Y antepasados Supieron Valorar Y vivir Con fervor Con humildad Dentro De sus Posibilidades Y vale la pena Preguntarnos Por el valor De esas tradiciones Porque antiguamente Muchos veían En estas Expresiones Externas Las Procesiones Como lo mejor De nuestra vida Católica En cambio Hoy No faltan Quienes Miren Estas Manifestaciones De religiosidad Popular Con desprecio Como si fueran Puro folclore O incluso Como si De una superstición Que está pasada De moda Y hay que Eliminarla ¿Cuál es la visión Que la iglesia De hoy Tiene de estas Formas De religiosidad Popular? ¿Cómo las valora? Como algo Que hay que Suprimir O como algo Que debe Conservarse Y sobre todo Mejorarse Efectivamente Durante Estos últimos Tiempos Ha habido Una fuerte Discusión Entre los Especialistas Sobre el Valor Religioso De las Formas Tradicionales De celebrar La Semana Santa Y mientras Y mientras Unos Veían en ellas El modo Más profundo De Impregnar De clima Espiritual Estas jornadas Especiales Otros Veían En las Procesiones En muchas Antiguas Tradiciones Puros Recuerdos Folclóricos Cuando No Desviados ¿En qué Se basa Esta crítica? En primer lugar En ciertos Evidentes Defectos De nuestras Celebraciones Hay Es cierto Procesiones En las Que lo Externo Lo Puramente Tradicional Prima Sobre Lo Espiritual Sobre Lo Esencial Sobre La Forma De vivir Nuestra Fe Todos Conocemos Grupos Cuyos Miembros Se acuerdan De su Cristo O de su Virgen María Solo Durante Las Horas De la Procesión Del Viernes Santo Para Luego Olvidarse Durante El Resto Del Año Esta Forma Pues Tenemos Que Decirlo No Es Recomendable Ni Laudable Tenemos Que Ir A lo Esencial Quiero Que Mi Corazón Esté Con Jesús Cada Día Con Mayor Fervor Con Mayor Fe Con Mayor Agradecimiento Y Sigue Diciendo El Padre Martín Esta Crítica Tenía Buena Parte De Razón De De Sirve Una Asociación A La Pasión De Cristo Que No Transforme La Vida De Los Que La Realizan De Que Vale El Simple Sentimentalismo Si Después De Llorar Con Cristo Dolorido El Mundo Sigue Igual Y No Sabemos Ayudar A Los Otros Cristos Doloridos Que Nos Rodean A Diario Hay Otros Especialistas Que Aconsejan Prudencia A Quienes Se Precipitan A Condenar Y Querer Eliminar Toda Manifestación Pública Sobre Todo En Estos Días De Semana Santa Y Ellos Dicen Como Saben Ustedes Que Esta Pasión De Cristo No Afecta En Lo Profundo De Las Personas Como Ustedes Pueden Medir Lo Que Ocurre En El Corazón De Los Que A La Derecha O A La Izquierda De Una Calle Contemplan El Paso De Las Imágenes De Semana Santa No Se Fíen Solo De Lo Externo No Atiendan Solo Los Aspectos Folclóricos Que Ciertamente Existen Pero Que Lo Único Importante Como No Ven Que Para Muchas Almas Sencillas Porque No Todos En El Mundo Son Intelectuales Las Procesiones Son Una Predicación Que Entra Por Los Ojos Y Estos Especialistas Concluyen Purifiquen Si Quieren Las Procesiones Complétenlas Con Una Predicación Más Bíblica Más Profunda Y Personal Pero No Destruyan Lo Que Existe Cuando Lo Que Existe Tiene Mucho De Bueno Yo No Voy a Negar Que Comparto La Opinión De Este Segundo Grupo De Especialistas Mis Recuerdos De Muchachito Me Dicen Que Aquellas Procesiones Cuyos Defectos Veo Mejor Ahora Alimentaron Mi Fe Infantil Y Me Aseguran Que Lo Que Entonces Yo Sentí Era Más Sentimiento Que Sentimentalismo Y Que Mi Amor A Jesús Encontró Entonces Y Encuentra Hoy Alimento En Aquellas Formas De Religiosidad Popular Una vez Más Nuestro Buen Hermano Y Amigo El Padre Martín Pues Nos Comparte Sus Ideas Sobre Lo Que Cada Uno Tiene Que Aprovechar Nosotros Tenemos Que Ser Seguidores De Jesús Los 365 Días Del Año Que Queremos Ir A las Procesiones Muy Bien Aprovechemos Para Decirle A Jesús Yo Quiero Caminar Contigo Contigo Hasta La Cruz Hasta El cielo No Permitas Que Me Deje Engañar Por Las Cosas Que se Acaban Por Por Cosas Que se Mueren Por El Vicio Por El pecado Por La Flojera Por Una Religiosidad Sentimental O Tradicional No Que Cada Semana Santa Todos Ustedes Que Escuchan Y Quien Habla Que Renovemos Nuestra Fe Personal En Jesús Y Le Digamos Señor Yo te Quiero Amar Más Que El Año Pasado Y Menos Que Al Año Que Viene Cada Día Quiero Vivir Unido A Ti Por El Amor Como Han Hecho Millones De Hombres Y Mujeres Antes Ahora Y Lo Harán Después Que Dejemos Este Mundo Dichosos Nosotros Si Tenemos Esta Decisión Que Nos Tiene Que Dar El Espíritu Santo No Vivamos Como Espectadores No Vivamos Como Bautizados Que En La Práctica Pues Ponemos De Relieve Que Somos Ateos No Eso No Puede Suceder Tenemos Que Decirle A Jesús Tú Me Amaste En Serio Tú Me Amaste Hasta Las Últimas Consecuencias Y No Te Aburres De Mí Yo Quiero Cada Día Renovar Mi Decisión De Seguirte Hasta El Final Con Fervor Con Sencillez Con Alegría Siempre Tomados De La Mano De Nuestra Madre De La Virgen María Y Bajo La Sombra De Nuestro Querido San José Y Y El Reloj Nos Avisa Que Tenemos Que Despedirnos A Todos Muchas Gracias Por Su Amable Atención Confiando Que El Próximo Viernes Si Dios Lo Quiere Nos Podamos Volver A Encontrar Que Pasemos Un Día Feliz De Fervor De Agradecimiento De Alegría Con Jesús Y Hoy Una Manera Especial De La Virgen María Alegre La Mañana Que Nos Habla De Ti Alegre La Mañana En Nombre Del Dios Padre Del Hijo Y Del Espíritu Salimos De La Noche Y Estrenamos La Aurora Saludamos El Gozo De La Luz Que Nos Llega Resucitada Y Resucitadora Alegre La Mañana Que Nos Habla De Ti Alegre La Mañana Tu Mano Acerca Al Fuego A La Sombría Tierra Y El Rostro De Las Cosas Se Alegra En Tu Presencia Si La Veas El Alba Igual Que Una Palabra Tu Pronuncias El Mar Como Sentencia Palabra Alegre Alegre Mañana Que Nos Habla De Ti Alegre La Mañana Regresa Regresa Alegre Alegre La Mañana Y Tú Te Regocijas Oh Dios Y Tú Prolongas En Sus Pequeñas Manos Tus Manos Poderosas Y Y Estáis De Cuerpo Entero Los Dos Así Creando Los Dos Así Velando Por Las Cosas Alegre La Mañana Que Nos Habla De Ti Alegre La Mañana Bendita La Mañana Que Trae La Gran Noticia De Tu Presencia Joven En Gloria Y Poderío La Serena Certeza Con Que El Día Proclama Que El Sepulcro De Cristo Está Vacío Alegre La Mañana Que Nos Habla De Ti Alegre La Mañana Alegre La Mañana Que Nos Habla De Ti Alegre La Mañana La Mañana Mañana La Gracias.